Música Cualquiera se imagina cuando ve tu boquita Eres un infierno estando muy cerquita Pero no saben, no saben aquellos Que eres raposa y peligrosa No vas a matar a cualquiera No quiero que te acerques a cualquiera No quiero que lo que estás a cualquiera Tu boca venerosa es solo para mí Tu boca venerosa es solo para mí Boquita, boquita, boquita venerosa Boquita, boquita, boquita venerosa Que besa, mata una y otra vez Boquita, boquita, boquita venerosa Boquita, boquita, boquita venerosa Te besa, mata, una y otra vez Ay, qué boquita tan quietita Me gusta, me gusta y como me gusta Pero no saben, no saben aquellos Que eres amosa y peligrosa Papás de matar a cualquiera No quiero que te acerques a cualquiera No quiero que loquestas a cualquiera Tu boca venerosa es solo para mí Tu boca venerosa es solo para mí Boquita, boquita, boquita venerosa Boquita, boquita, boquita venerosa Te besa, mata, una y otra vez Boquita, boquita, boquita venerosa Boquita, boquita, boquita venerosa Te besa, mata, una y otra vez Música Música